Saludos, así es, en esta vivienda del sector Los Ríos residía la víctima Milagros Rodríguez Abreu de 49 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un matorral en el municipio de Pedro Brán el 18 de agosto del año pasado. Cuatro días antes se observa en este video saliendo con su pareja llamado Mario Julio Sedano, a quien la familia acusa de su asesinato. Claro que fue él, porque él fue quien se la llevó. Él hizo lo que hizo el miércoles, a él lo vi en línea de madrugada, parece que estaba buscando ayuda o algo. Y él viene y lo encontraron a las seis de la mañana, a las seis de la tarde. No, yo no soy la misma, yo tengo una mente frustrada. Aseguran aportaron el video a las autoridades, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Cuando ellos quieren actuar, ellos actúan, pero lamentablemente en este caso no se nos ha dado la cara y no nos han dado ayuda. Mire, ya va otra muerte y no se sabe, porque mi esposo a causa de ese feminicidio que ha pasado aquí también está sufriendo ya de salud también. Él aparentaba una persona muy normal y como que la quería mucho, pero a la vez era un control demasiado grande con ella, algo muy excesivo. Por los resultados de la necropsia, la víctima murió a causa de golpe frontal y craneal y varias heridas de arma blanca. O sea, como que no encontramos lógica porque todo el mundo aparece, menos él, y como que no veamos ninguna solución por parte de la autoridad. A los tres meses de este hecho, falleció la madre de la víctima a causa de depresión. La madre cayó enferma de una vez, la madre no quiso comer más, la madre estaba totalmente triste, llorando, preguntando que dónde está su hija. Los cuatro hijos y cuatro nietos, así como toda la familia de la víctima, solo esperan que el agresor sea apresado y pague por su crimen. Esta es toda la información que tengo, pero por supuesto a las 10 en nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo, ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. 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 Gracias.